¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Yo aquí en tarde-noche, es que recogiendo mi cuarto que tengo un desmadre total. Ya no, no hay nada, no cabe nada, o sea, no cabe nada aquí en la cama, aquí todo mi desmadre y el que me acompaña así, mi hermoso Grinch. Amo este peluche, lo amo, este no, no puede faltar en mis cosas, el Grinch. Y estaba checando que una de mis hijas me comentó que ya tengo muchos labiales y que le vaya buscando y que se le regale, no uno, todos, o sea, que quiere todos. Y yo, ups, naturalitos, o sea, y ahorita viendo los labiales, pues sí ya tengo un buen, ahorita se los voy a enseñar. Pero, y yo le comento y le digo, o sea, yo me voy a quedar sin labiales, dice que no importa, que ella quiere todos. O sea, naturalitos, ¿ustedes creen eso? ¿Que le voy a dar todos mis labiales? O sea, no, 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 ya les había platicado que me gustan las ranas, ay, esta rana. Esta, este mameluquito lo compré en Cancún, uy, ya tiene mucho, 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 mucho. Y que más les iba a platicar, que estoy aquí en mi recámara, dice que recogiendo, se los juro que ya no sé dónde meter tanta cosa, tanta, tanta cosa, pero pues tiene que caber todo. Y ahorita les voy a enseñar el cajón, ay, el cajón que tengo de los labiales y ahorita, y ahorita seguimos platicando. Naturalitos, este es todo el cajón que tengo, que por ahí ha de haber otros, por ahí ha de haber otros labiales. Pero mi hija Itzel me dice, es que quiero todos. O sea, ¿qué le pasa a Itzel? ¿Qué le pasa? Pero bueno. El cajón, o sea, no son muchos, o sea, yo dije muchos, yo dije mil. No, no son muchos. Miren, ¿dónde estoy poniendo mis cotonetes? A mí me gusta mucho este tipo de, de botes de vidrio, y se me, lo quería primero para el azúcar, y ya mejor lo opté por los cotonetes. Este tope es de los, de los venden Bonafone, y trae muchos, unos espacios muy padres, es que no, no puedo porque traigo el, miren. Así son los departamentitos. Este de acá se abre, este, y lo llené todo de algodón. Se me hizo más padre como para usarlo de algodón. Se me hizo muy práctico, ya no lo pude cerrar. Y en este, en este, estoy poniendo todo lo que eran las ligas, las pinzitas que utilizaba cuando traía el cabello largo. No sé si me lo vuelvo a dejar largo, no sé, no sé, pero, ya veremos. Quiere todo, Itzel quiere todo. O sea, naturalitos, a ver, díganme si realmente se lo damos o no. También estaba viendo este cajón que tengo, lleno de más cosas, y más cosas, y más cosas. Y todavía más cosas naturalitos que me da pena enseñarles porque tengo un desmadre, o sea, un desmadre total. Pero bueno, hoy ha sido parte de mi día en esto de mi recámara. Bueno, cuídenseme mucho, recuerden que en casita los esperan. Adiós.